Bien, antes de comenzar el video, primero quería recomendarle dos aplicaciones La verdad es que son muy buenas Más que todo me gusta la de historias de terror Por cierto, aquí está Easy Se preguntarán por qué está en PDF, es que no tengo internet Y tuve que tomar un PDF y guardarlo Y no puedo probar nada Pero la verdad es que los clics van a estar en la descripción Eso sí me voy a asegurar de colocarlos Y la que me gusta más es la historia de terror Ya que contiene muchas historias de terror La que puedes leer a tus amigos, etc. Leerlas tú, la verdad son muy buenas Son 20 historias de terror Y tienen muy buenas calificaciones Me gusta lo que dice la gente Entonces me dan hasta ganas de descargarlos Lamentablemente mi teléfono no es apto para esas aplicaciones O sea, no se puede instalar, ya lo intenté A lo mismo con esta Pero la verdad es que es muy buen juego Las imágenes pueden verlas ahí mismo Y les recomiendo no lo instalen, lo descarguen Y pues le den una calificación a él, un pulgar arriba por lo menos Y pues, comenzamos con el video Bienvenidos entonces a un nuevo video para el canal de esta vez Aquí estamos con un nuevo video de Construct 2 Y sí, llevo tiempo, no sé por qué siempre empiezo con ese de que llevo tiempo Y echándoles todo un cuento totalmente largo Que ya lo saben y lo repito una y otra vez Así que no lo voy a decir esta vez Bueno, ¿qué vamos a hacer en este video tutorial? En este video tutorial lo que vamos a hacer es hacer un joystick O un joypad para Android O sea, que va a salir aquí la palanquita Y entonces tú puedes moverla, etc. Eso es lo que vamos a hacer Vamos a hacer totalmente sensible Y lo más principiante posible O sea, totalmente entendible para que cualquier persona pueda hacerlo Bien Entonces Vamos a empezar con nuestro jugador, obviamente Este va a ser nuestro jugador Sí, lo he copiado del proyecto de multijugador Por eso aún tienen las variables también No le presten atención a esto No es necesario colocarle nada de eso Así que vamos a comenzar con el video, ¿bien? Bien Una vez ya tienen mi jugador Vamos ahora a copiar O vamos a importar Nuestros sprites En este caso yo voy a llamar a este Left No, perdón, perdón Limit Joypad Bien Limit Joypad ¿Por qué lo voy a llamar así? Porque este va a ser el límite Donde se va a encontrar nuestro Por así decir Nuestro joystick ¿Ok? O sea, este va a ser el grande El donde se va a ver Completamente nuestro joystick ¿Bien? Este joystick Vamos a mover En una opacidad de 50 Para que no se vea tan oscuro Bien Y se pueda ver lo que está debajo Perfecto Ahora Vemos que ya tiene un punto de origen ¿Bien? El del medio Ese no lo vamos a cambiar Más bien vamos a agregar Un nuevo punto de origen Y lo vamos a colocar en 160 En X ¿Ok? Aquí Que se vea de este lado O sea, yo llego a 160 Porque mi Mi imagen mide 160 por 160 En dado caso que ustedes usen otra imagen Que mida menos o más Tienen que colocar la X En el número que diga aquí Del lado izquierdo ¿Ok? Antes de la X Ese número que diga ahí Van a colocar aquí en X En el nuevo imagen point Van a colocar ese punto ¿Ok? De tal manera que quede en el límite Del lado derecho de nuestra imagen ¿Ok? Ya una vez colocado el Joypad Vamos a importar uno nuevo Que va a ser el Perdón, ese es el límite Vamos a importar ahora el Joypad ¿Bien? Vamos a colocar un Sprite Y en este caso va a ser el Joypad Este si es el Joypad ¿Bien? Ahora Yo voy a importar en este caso La misma imagen Y voy a cambiarles unas dimensiones Porque todavía voy a colocarlo De 80 por 80 ¿Bien? O sea, le cambié las dimensiones Más chiquitos Y así Perfecto ¿Ok? Ahora tenemos nuestro Joypad Este si no lo voy a bajar La opacidad Lo voy a dejar tal cual Y ya tenemos mi Joypad ¿Ok? Ahora Este no le voy a hacer lo mismo Que le hice el anterior Simplemente lo voy a dejar así ¿Ok? Ahora Ojo Estoy explicando para una versión Que no sea multijugador ¿Ok? O sea, estoy explicando Cómo hacer un Joypad Para un no multijugador Sino que para un simple juego local Bien Simplemente para un multijugador El multijugador Lo voy a explicar A mitad del video ¿Ok? O sea, voy a colocar En la descripción El tiempo exactamente Cuando empiezo a explicar Cómo hacer esto Para un multijugador ¿Ok? De momento Voy a explicar el normal ¿Ok? Entonces Ya tenemos esto Vamos a agregarle un behavior Al joystick ¿Ok? Al más negrito O al más chiquito Vamos a colocarle un behavior Que va a ser drag and drop ¿Bien? Ya teniendo mi drag and drop Ahora sí vamos a proceder Con los eventos ¿Bien? Entonces Vamos a otra cosa Esto Joypad Los dos Hay que colocarlos En la layer HUD Si alguien ya la tiene O sea Y si no la tienes Crea una layer nueva Y colócalo el parallax En 0,0 ¿Bien? O sea Hay que dejarlo en 0 Para que no se mueva Nuestro Joypad De la pantalla Perfecto Ahora ya teniendo esto Vamos a posicionar esto En el nuevo layer Que he creado HUD Y vamos a agregarle un behavior A nuestro jugador Para que se pueda ver El efecto Y vamos a colocarle Scroll tool ¿Bien? Para que se pueda ver El efecto de que funciona Sin importar O sea Que esto queda en la pantalla Perfecto Ahora vamos a hacer Los controles Bien ¿Qué vamos a hacer? Ya teniendo el evento touch Que también hay que agregarlo ¿Cómo lo agregamos? Pues simplemente haciendo doble click Y agregamos el touch ¿Bien? Escribo Yo no me sale Porque ya lo puse Entonces Vamos a colocar El evento Si el joypad Is drag Is dragging ¿Ok? Si joypad Is dragging Vamos a hacer que Nuestro limit joypad Set angle ¿Bien? O sea Se va a colocar En el ángulo Y vamos a colocar Y vamos a colocar El parámetro Angle Que trae Por construct Propiedeterminado ¿Cómo funciona el ángulo? Bien El ángulo funciona Dándole Una x y una y Del objeto Que se está moviendo Y la x y la y Del objeto Donde se encuentra Posicionado ¿Ok? Entonces El va a calcular El ángulo Dependiendo De las posiciones Que tengan dos objetos Por ejemplo Si un objeto Está aquí Y otro está aquí El va a calcular El ángulo De aquí A aquí O sea ¿Qué ángulo Es este En estas direcciones? Bien Entonces Vamos a colocar Nuestro joypad.x Joypad.y Coma Limit joypad.x Coma Limit joypad.y Bien Lo cerramos Entre paréntesis Y ahora me va a dar El ángulo Que se encuentra Entre esos dos objetos Entonces Vamos a crear Un sub-evento ¿Ok? Este sub-evento Vamos a Agregar Si el joypad Vamos a comparar La x Perfecto Si la x Del Del joypad Punto x Es mayor Que si la x Del joypad.x Es mayor Al limit Punto x Más 10 ¿Ok? Esto lo estoy indicando O sea Unos 10 píxeles De diferencia De la x Del joypad Ok Si es mayor a esto Entonces vamos a hacer Que nuestro peer Simule el control De que estoy moviéndolo A la derecha ¿Bien? ¿Por qué? Porque la x Es esta Y si yo le indico Más 10 Entonces significa 10 píxeles Más a la derecha Y si el joypad Se encuentra Mucho más allá De eso Entonces que simule Que el jugador Lo esté moviéndose A la derecha Lo mismo vamos a hacer Con la izquierda Entonces significa Menos ¿Ok? Entonces si es Si la x Del joypad Es menor Al joypad Al limit joypad Punto x Menos 10 ¿Ok? Aquí coloco el menos Entonces le estoy indicando Que 10 píxeles menos De la x O sea Vamos a explicarle mejor Esta es la x Del límite 10 píxeles más Sería hacia acá Entonces si yo Si mi este joypad Se mueve hacia este lado Y es más de esa distancia Entonces significa Que estoy simulando Que el jugador Está moviéndose Hacia la derecha Lo mismo funciona Con la x Si lo muevo hacia acá Debería pasar lo mismo Bien Entonces Vamos a colocar Ahora que simule Que estoy pisando Hacia la izquierda Bien Vamos a hacer lo mismo Pero con El posición y Bien Vamos a comparar la y Y si la y es menor Ok Vamos aquí Vamos a colocar lo mismo Pero con la y Ok Cambiamos la x por la y Si la y es menor Al limit joypad Y Menos 10 Se significa Hacia arriba Entonces Vamos a colocarle up Y lo mismo hacemos Copiamos y pegamos Ahora Si es mayor Y colocamos Y en vez de menos Es más Entonces vamos a simular Down Bien Porque recuerden Que la y positiva Hacia abajo Y la y negativa Hacia arriba Bien Así funciona El layout Bien Entonces Ya tenemos El movimiento De nuestro joypad Que vamos a indicarle Ahora Vamos a indicarle Ahora Otro Sub-evento final Y le vamos a decir Vamos a comparar Dos valores Bien Vamos a ir a System Y comparar Two values Ahora vamos a indicarle Si la distancia O sea Distance Entre X Ah pues entre Joypad Punto X Y Joypad Punto Y Coma Limit Joypad Punto X Y Limit Joypad Punto Y Es Mayor Bien Ok Ahora le estoy indicando Que si la distancia De este objeto Joypad Con la distancia Del limit Joypad O sea Las posiciones Le estoy indicando Que si la distancia Es mayor A Limit Joypad Punto Width Bien Ok Hay que indicarle Aquí Width Entre Dos Ok Fíjense bien Le estoy indicando Limit Joypad Width O sea El tamaño Entre Dos Ok ¿Por qué? Porque el limit Joypad Width Entre Dos Ok Entonces Si yo le indico Que el limit Joypad X Es este Punto Si yo le digo Que el tamaño Completo Es este De aquí Hasta acá Entonces Dividido entre Dos Sería De aquí Hasta acá Ok O sea Este pedazo Aquí Entonces Si la posición De este Es La distancia Que tiene Es mayor A esta Si yo sigo Dragueando El objeto Se va a venir Conmigo Hasta acá Afuera Y yo no quiero Eso Entonces yo quiero Que se quede Aquí Ok Quiero que no pase De aquí Entonces ¿Cómo hago eso? Pues Es sencillo Ya que le estoy Indicando Que la distancia Si calcule Si la distancia Es mayor A esta Si es mayor Vamos a hacer Que el joypad Set position To another object Bien O sea Set position To another object Perfecto ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces vamos a Posicionar nuestro joypad No, perdón Vamos a posicionar Nuestro joypad Al limit joypad Y imagen point 1 ¿Cuál es el imagen point 1? El que hemos creado Que se encuentra acá Bien O sea Vamos a posicionarlo Al límite De nuestro joypad De nuestro límite Ok O sea No se va a pasar de ahí Sino que se va a quedar ahí Aún así Nosotros tengamos el dedo Por acá Se va a quedar ahí Entonces Como también le hemos indicado Que el ángulo Se va a rotar Automáticamente Entonces Nuestro punto Se va a rotar Directamente hacia donde tengamos el dedo Y eso va a hacer que no se salga De ninguno de los Todos los límites Siempre se va a mantener Dentro del límite Bien Entonces Ya teniendo esto Vamos a hacer ahora Si no está draggeando O sea Si no estamos draggeando Nuestro objeto Entonces Entonces el joypad Set position To another object El limit joypad Imagen point 0 Bien O sea Que se va a posicionar Hacia el imagen point 0 Perfecto Ya tenemos Ya tenemos Nuestro joypad Totalmente hecho Y totalmente sencillo Si quieres Lo podemos probar A ver si funciona Debería funcionar No me Eh perdón Creo que no coloque algo Me faltó algo Si Si creo que me faltó algo Ok Por lo menos Vamos a probar Si funciona Nuestro movimiento De nuestro jugador Ok A ver Esperemos que cargue Ok Entonces Si yo suelto El automáticamente Se regresa Al principio Ok Ahora Si yo le coloco Hacia acá Ok Ah ya va Perdón Está algo mal Vamos a Este Donde dice Angle Vamos a invertirlo Ok Vamos a colocar El limit x Y el limit y Vamos a cortar Borramos la última coma Y lo pegamos Adelante Ok Colocamos otra coma Y así Ok Entonces El limit joypad Va primero Y después El joypad Ok De esta manera Si debería funcionar Ok Si yo muevo Hacia acá No funciona Ok Mira Como pueden ver Ah ya entiendo Por qué no funciona Ya Ya entendi Y Y X Y Y Y Bien Vamos a combinar Algo aquí Vamos a hacer 8 direcciones Y set Angle 360 Ok Perfecto Ok Ahora si se debería Ver Entonces Ok Si yo muevo Hacia allá Entonces Perfecto Ahora como pueden ver Si donde yo mueva el joypad El jugador también se va a rotar su ángulo Bien Y como pueden ver O sea El joypad no sale Ni porque yo tenga el mouse aquí No sale de la pantalla Ok No sale del límite Ok Se queda ahí siempre Y si yo lo suelto Dejo de moverme Y perfecto Si yo lo suelto Como pueden ver No funciona perfectamente Bien Ya hemos hecho nuestro pequeño joypad Totalmente sencillo Y totalmente fácil Sin necesidad de hacer tantas cosas Como he visto en otros videos rurales Simplemente así de sencillo Ok Bien Ahora vamos a proceder A hacer la parte online Ok Multijugador Para ello pues Ya tengo aquí Como el proyecto anterior Que había usado anteriormente Para los videos de multijugador Y pues simplemente Le cree estos dos objetos Que es lo único que no he explicado Y ya están los objetos O sea Este sería el joypad Ok O sea Aquí podemos mover nuestro jugador Y eso Entonces Ya este lo tenemos integrado al teclado Pero vamos a integrarlo a esto Perfecto Ya como pueden ver Tengo mi capa HUD Y ahí en HUD Tengo todo esto de acá O sea Tengo el joypad Que lo acabo de agregar Ahora deberíamos irnos Para que esto funcione Deberíamos irnos primero A los eventos De nuestros Peer y host Y el común Bien Pero antes de ello Como ya les he mencionado Hay que buscar Al jugador de nuestro proyecto Perdón Que se movió esto de acá Ok Hay que buscar el jugador De nuestro proyecto En este caso se llama Peer Y hay que cambiarle Una variable Que se llama Lootatx Bien Lootatx Lo vamos a nombrar Por angle Anglepeer Bueno yo la quiero llamar así Ok Anglepeer Perfecto Ya tengo esa variable Anglepeer El lookaty No lo voy a borrar Porque De esa manera Me evito Que me borre Otras funcionalidades Que necesito Y puede que no me acuerde Otra cosa que le quería decir Es que no puedo probarlo O sea no puedo mostrarles Como queda al final Porque No puedo probar el juego O sea no tengo internet Como pueden ver No tengo Y no puedo probarlo Bueno Entonces ya que hemos hecho eso Cambiándole esa variable El jugador Primero vamos a irnos Al login Ok El login Que yo he creado aquí En este caso Donde sincronizo Todas las variables Y nuestro peer Ok Vamos a cambiar El lookx Por el anglepeer Perfecto Y el looky Lo voy a borrar Ahora Si pueden ver Aquí dice Que la variable Anglepeer Se va a almacenar En lookx Como lookx Ya no existe Simplemente voy a Anglepeer Ok Entonces aquí tengo El anglepeer Me lo va a sincronizar Con el anglepeer Del servidor Y el lookyx Lo puedo borrar Sin ningún problema Perfecto Ahora Vamos a seguir bajando Y aquí no hay más nada Ahora vámonos Al host Perfecto Ok Ahora en el host Tenemos el movimiento De nuestro jugador Perfecto Que es este que está acá Entonces A esto hay que cambiarlo Totalmente Hay que agregarle Unos nuevos eventos Que va a ser El movimiento De nuestro joypad Bien Entonces El joypad Hay que agregarle Como ya les había explicado Hay que agregarle El behavior De Drag and drop Ok Aquí está ya agregado Entonces Aquí Vamos a colocar De que cuando el joypad Is dragging Perfecto Ah Otra cosa que voy a hacer Es rápidamente Hacer algo aquí Ok Colocarle el imagen point Nuevo Ok Perfecto Ya está el imagen point Listo Ok Cuando esté draggeando El El objeto Entonces vamos a colocar Que nuestro Límite pad Set angle En el ángulo Ya saben que primero Va el límite pad Ok Límite pad Punto x Límite pad Punto y Y Luego va El joypad Punto x Y joypad Punto y Bien Ahora debería Con eso Al draggearlo Debería tomar Directamente La angulación De donde estemos Moviendo el joypad Perfecto Ahora Si no Vamos de una vez A colocar De que si no Estamos draggeándolo Entonces que el joypad Set position To another object Y vamos a colocar Que se posicione Al límite pad En el 0 Ok Ahora vamos a empezar A hacer los eventos Cuando estemos draggeando El joypad Que sería ya moviendo Nuestro joypad Bien Entonces vamos a colocar Que compare la x Comparar x Si la x Es mayor Al límite Punto joypad Para el límite Pad punto x Más 10 píxeles Bien O sea cuando Si la x es mayor Entonces significa Que le estoy indicando Que me estoy moviendo Hacia la derecha Bien Ahora si la x es menor Vamos a copiar aquí Si la x es menor Entonces sería Hasta la izquierda Vamos a hacer ahora Lo del y O sea lo moviendo Hacia arriba Hacia abajo Si joypad Comparar y Es mayor Al límite Joypad Punto y Más 10 píxeles Entonces Vamos a copiar y pegar Y el menos Ok Perfecto Ya aquí tengo la función principal Ahora que voy a hacer Voy a setear Que cuando el pulse La que sería la izquierda En la izquierda Entonces sería este Que el x es menor Al límite Joypad Y eso Ok Ah otra cosa Que aquí hay que cambiarle En vez de 10 píxeles Menos 10 píxeles Porque está hacia el otro lado Y aquí en y también Menos 10 píxeles Hacia arriba Ok Porque cambia todo Si no se va a mover Constantemente Entonces Ok Aquí presionando Hacia arriba Sería este de acá Presionando Hacia la derecha Sería este de acá Y presionando Hacia abajo Sería este de acá Bien Ya está Ya hicimos el movimiento De nuestro jugador En el multiplayer Sin necesidad de nada Ok Pero de lo largo Este es el host Ok Este es el host No es el mismo que el otro Entonces Para quitar el mouse Es simplemente sencillo O sea Imaginemos que el joypad Es nuestro botón Que se encuentra Del lado de acá Ok Imaginemos eso Entonces Si yo le coloco aquí Que en vez del left button Ahí simplemente hay que agregar Un touch Ok Touch Agregamos el touch Y colocamos que cuando El botón left O sea Cuando el joypad Perdón Cuando toquemos El joypad Cuando toque el objeto Joypad Aquí está Imaginemos que ese joypad Se encuentra Del lado de acá Ok O sea Es otro objeto Que ustedes tienen que crear Yo no lo voy a hacer Entonces Cuando lo toquemos Simplemente miren Como pueden ver Hace el disparo Ok No hay ningún problema Perfecto Entonces Ya teniendo ya Esto hecho Ok Vamos acercando El joypad Se encuentre A más altura Perfecto O sea Cuando El limit joypad Comparar dos valores Ok Lo mismo que hicimos En el anterior No estoy haciendo nada nuevo Ok Comparar dos valores Distance Entre Limit Punto x Limit Punto y Joypad Punto x Joypad Punto y Sea mayor Lo mismo que el otro Limit Punto Width Entre Dos Que el joypad Set Position To another Object Limit Pad Imagen Point Uno Ok De esa manera Ya hemos hecho Nuestro botón Para que no se Salga de la pantalla Bien Esto lo vamos a copiar Y pegar Porque nos va a servir Para hacérselo de una vez Directo al otro Personaje Perfecto Ok Ya esto no tiene nada Que ver con lo demás Porque Ok aquí Cuando el play Con el peer Id Sea igual A mi No sea igual A mi multiplayer O sea estamos hablando Cuando este sea un jugador Que esté conectado Aquí dice que Set Angle Peer Todo Multiplayer Peer Start Peer 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 Id Look X Ok Bien Entonces Aquí estamos diciendo Que va a tomar La variable Look X De ese multijugador Sabemos que la variable Look X La hemos Eliminado Perfecto O sea La hemos totalmente Borrado Entonces Aquí vamos a cambiar Angle Peer Que fue la que Reemplazamos por ella Y el look Y lo borramos Perfecto Entonces El angle Peer Lo va a sincronizar En multiplayer Perfecto Listo Ya hemos hecho eso No hay que hacer más nada Ahí Perfecto Ahora vamonos Al host Al peer Perdón En el peer Vamos a copiar Como pueden ver Aquí tenemos los mismos Eventos Allá Pero aquí Tenemos con el Set Bit Bien Aquí tenemos Esto con el Set Bit Entonces Que vamos a hacer Ahora Pues simplemente Lo mismo Vamos a copiarlo Aquí debajo Para arrastrarlos Hacia aquí arriba Y en vez de esto Ok Vamos con lo siguiente Que pasa Cuando pusimos la A Ok Se supone que la A Es Hacia la Izquierda Bien Entonces aquí tenemos Left Ok Esta es La W Que sería Hacia arriba Entonces Ok Hacia arriba Es Perfecto La D Es Hacia Hacia la derecha Perdón Y aquí tenemos Hacia la derecha Y La S Que sería Hacia abajo Entonces Aquí vamos a colocarle Ahí Perfecto Y ahora simplemente borramos Esto de acá Bien Borramos cada direccionamiento O sea Cada simulación De dirección Lo borramos Porque tiene que mandar Son los estados Perfecto Ahora Estos de acá Como pueden ver Vamos a mandarlos Hacia el mismo número Que es 0 Y el 0 Perfecto Este dice 1 Con el 1 Que sería este Este dice 2 Al principio Vamos a buscar el 2 Al principio Este que está acá Y el por último El 3 Que sería hacia arriba Y creo que es este Aquí está Perfecto Ya están todos listos Ya esto No nos sirve De nada Entonces podemos borrarlo Bien Y aquí lo mismo Vamos a hacer Absolutamente lo mismo Cuando presione El joypad O sea Cuando cliquee El joypad Haga eso Sin ningún problema Perfecto O sea Lo mismo que hicimos En el anterior Cuando cliquee El botón Que ustedes quieran Que dispare Pase eso Bien Entonces Ya esto está Hecho Sin ningún problema Ya no hay que hacer Más nada Aquí Otra cosa De acá Como pueden ver Este peer También tiene Lo del set client Input state Vemos que dice Look X Y aquí vamos a colocar El angle peer Perfecto No hay que olvidarse De eso Y que valor Vamos a colocar Acá Bien Que valor Vamos a colocar Aquí dice Mouse X Pero en realidad Vamos a colocar El Peer.angle Bien O no Por haber No 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 Perdón Mouse.x No Es el angle Punto A ver A ver A ver Si creo que es El peer Punto Angle 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 Perdón Peer.angle Peer O no Vamos a sincronizar Mejor el angle Peer O sea El peer Punto Angle O sea El ángulo Del peer Para que no tenga Ningún problema Que es lo que vamos a sincronizar Allá Entonces Para esto Hay que hacer Que el peer También tome El ángulo De donde estemos girando Perfecto Porque si no No tiene sentido Entonces Vamos a hacer Que el peer Set angle Y copiamos Exactamente Esto Igual O no Vamos a hacer algo Set angle Del limit Punto Angle Bien O sea Va a tomar el ángulo De este mismo Perfecto Entonces Esto vamos a copiarlo Y vamos a pegárselo Al host También Para que Muestre perfectamente Ok Listo Bien Ya tenemos nuestro peer Hecho totalmente Ya no hay No hay que hacer más nada En realidad Y vamonos Ahora al común Bien En el común Tenemos aquí Set angle Peer To Aquí volvemos A repetir La misma acción Angle Eh Perdón Eh Set angle Peer A Peer Punto Angle Ok Aquí si vamos a colocar Punto Angle Bien Y el look Ayer lo eliminamos Bien Entonces Aquí tenemos esto Perfecto Eh Ok Aquí donde dice Every tick Set angle Toward Self angle Peer Entonces aquí vamos a colocar En vez de esto Vamos a colocar que Set angle Self angle Peer Ok O sea que siempre se va a tomar El ángulo De el angle Peer Bien Aquí donde dice esto Vamos a colocar Limit Punto Angle Bien Donde Donde hemos colocado El Eh Esta acción Del Ok Esta vamos a ahorrar El look Lo ahorramos Y aquí en vez de tomar El angle Peer Vamos a colocar Limit Punto Angle Bien Ok Limit Punto Angle Ok Perfecto Y igual lo mismo Vamos a hacer en el host En el host Aquí creo que está Ok No Aquí Ok Angle Peer Perfecto Eh Si Yo creo que ya si estaría bien No tengo como probarlo de verdad Pero creo que así debería funcionar Yo creo que no hay más nada que tenga que cambiar No 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 hay absolutamente más nada que tenga que cambiar Y pues Si no funciona Déjenmelo en los comentarios Pero yo creo que si debería funcionar así perfectamente Porque ya he cambiado todo Para que muestre directamente el ángulo de nuestro jugador Perfecto Ya que ya debería funcionar Si no funciona Puedes darme en los comentarios Y si te funcionó También puedes darme un comentario ahí Sugestionándome de que estuvo de lo mejor Y pues Ese ha sido otro video Espero que te haya encantado Si fue así recuerda regalarme un pulgar arriba Y suscribirte si es primera vez en uno de mis videos Y pues Espero de verdad les funcione Porque estoy arriesgándome Porque no sé de verdad si funciona Porque no tengo internet Bueno Espero les haya encantado Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!